Ay qué dolor, ay qué dolor El que dejaste en mi corazón Yo sin tu amor, yo sin tu amor Te juro vida me mataría si solo estoy Chiquilla linda queda de aquí Dame cariño y hazme feliz Porque yo solo sin tu amor viviría Iré a volar por siempre y mar A que volvieras junto a mí Yo sin tu linda hazme el milagro Deje que vuelva Y si no vuelve pues a mí dame la muerte Si es tu linda hazme el milagro Deje que vuelva Y si no vuelve pues a mí dame la muerte Ay qué dolor, ay qué dolor El que dejaste en mi corazón Yo sin tu amor, yo sin tu amor Te juro vida me mataría si solo estoy Chiquilla linda queda de aquí Dame cariño y hazme feliz Porque yo sin tu amor Porque yo solo sin tu amor Porque yo solo sin tu amor no viviría Miré a volar por siempre y mar A que volvieras junto a mí Yo sin tu linda hazme el milagro Deje que vuelva Y si no vuelve pues a mí dame la muerte Yo sin tu linda hazme el milagro Deje que vuelva Y si no vuelve pues a mí dame la muerte Y si no vuelve pues a mí dame la muerte